¿Qué tal amigos? Buenos días, esto es Destino 2015. Bueno, pues esta mañana tengo el gusto de presentar a Cristian Ayala, que es nadador internacional poblano, por supuesto, que hace dos años cruzó el Canal de la Mancha y acaba de regresar después de cruzar el Canal de Catalina. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, Andrés Enrique, muchas gracias por la invitación. Bueno, para cruzar el Canal de la Mancha, ¿qué preparación tuviste? Para cruzar el Canal de la Mancha tuve que prepararme durante cuatro años, cuatro duros, difíciles años en alberca y en aguas abiertas, en ríos, en lagos, en mares. Tuve que subir 20 kilos de pez. ¿Eso fue hace dos años? Eso fue hace dos años. ¿Cuántos años tenías? Tenía 31 años. ¿Hace dos años? Sí, sí, 31 años y justamente este año, el día de mi cumpleaños de mis 33 años, crucé a nadador el Canal de Catalina. ¿Dónde está el Canal de Catalina? ¿Y qué retos ofrece? El Canal de Catalina se encuentra comprendido entre la isla de Santa Catalina, California y la costa de California a la altura de Palos Verdes. El Canal de Catalina prácticamente es una copia del Canal de la Mancha. La distancia es la misma distancia en línea recta, pero recordad que no hay línea recta en el mar. En el Canal de la Mancha eran 32 kilómetros y la de 62. Aquí en el Canal de Catalina son los mismos 32 y terminan nadando casi 40. ¿Dónde está exactamente? Está exactamente, está ubicado a la altura de San Pedro, California. Es en frente de San Pedro, California. Hay aguas heladas, hay medusas, hay contracorrientes, hay mareas muy altas, pero el principal reto son los tiburones. Hay casi 300 nidos de tiburones que rodean la isla. Es por eso que yo empiezo nadando en la noche cuando los tiburones duermen. Tengo aproximadamente entre 4 a 6 horas para salir de esa zona de tiburones antes de que amanezca y bueno, tener un problema. Bueno, y si un tiburón despierta o no puede conseguir el sueño, ¿qué pasa? Pues finalmente nos ocurrió, eso fue lo que nos ocurrió. Bueno, ¿empezaste a nadar a qué hora? Empezar a nadar a las 12 de la madrugada, a medianoche del 29 de septiembre. Y a las 4 de la mañana aproximadamente, 4 y media, dentro del haz de luz que me iluminaba a mí del barco, alcancé a ver una gran aleta de lo que parecía ser un tiburón blanco. La volví a ver segundos después atrás de mí y lo que significaba que ya me estaba rodeando. Después el tiburón se fue atrás del kayaquista, empezó a seguir al kayaquista y empezó a convertirse en un peligro inminente. Pero afortunadamente a los pocos minutos, 5 minutos, se empezó a escuchar a lo lejos, en el agua. Yo lo escuchaba porque estaba sumergido los cantos de los delfines. Y a los 5 minutos llegaron un grupo como de 10 delfines a auxiliarnos y ahuyentaron al tiburón. En ese momento... ¿El tiburón ya te... me rodeaba? Ya me estaba rodeando, me rodeaba a mí y estaba rodeando al kayaquista. Y llegaron los delfines, un grupo como de 10 delfines, y llegaron a toda velocidad y ahuyentaron al tiburón. A partir de ese momento, los delfines no se nos separaron y estuvieron con nosotros de ahí hasta que llegamos a California. ¿En qué momento ya no hay peligro de tiburones? Realmente el peligro es constante, es todo el tiempo, porque aunque la zona de tiburones es la cercana a la isla de Catalina, todo California y toda esta zona es bien conocida por su alta población de tiburones. Pero nosotros nos dimos cuenta que el peligro ya no existía cuando nos percatamos que los delfines estaban constantemente con nosotros. Cada vez que yo me paraba a comer, que tenía yo 20 segundos en el mar, los veía cerca de mí y a los delfines rodeándome, y eso nos trajo tranquilidad y fue un aliciente de que todo iba a salir bien. ¿Te dio confianza eso? Así es, me dio confianza de seguridad. ¿Cuántas horas nadaste? El tiempo oficial, es decir, el tiempo oficial de nado continuo fue 13 horas 59 minutos con 16 segundos. Ese es el tiempo oficial ante las autoridades de Estados Unidos. Prácticamente, en números redondos, 14 horas de nado continuo en aguas heladas. ¿Qué tal heladas? Pues estaba muy fría, el principio fue frío aproximadamente como a 18 grados, entre 18 y 17 grados, pero el último tramo que nos advirtieron, el último tramo es el más frío, es una corriente que baja desde el norte, estuvo terrible, estuvo como a 10 grados, y eso me afectó mucho porque ya estaba yo cansado, y esta corriente me empezó a golpear muy fuerte el cuerpo y estaba muy fría. Eso me hizo más complicada la llegada, mucho más complicada la llegada. Ahora, ¿qué tiempo te preparaste para cruzar el canal de Catalina? Después del canal de la mancha, tuve repercusiones de los pulmones. Tuve que estar un año en rehabilitación y reinicié... ¿Qué te pasó? ¿Qué sentías? El problema es que mis pulmones se taparon, mis alveolos se taparon por la sal y los minerales del canal de la mancha. Entonces, no podía yo respirar libremente. Únicamente el 10% del oxígeno que yo inhalaba, lo absorbió mi cuerpo. Entonces, prácticamente no estaba absorbiendo yo el oxígeno. Tuve que entrar en una rehabilitación para que mis alveoles se regeneraran y mis pulmones burguaran a funcionar bien. ¿Algún médico te atendió? Sí, me atendieron varios médicos y varios especialistas en el tema porque no es algo común y el tratamiento que me tuvieron que dar dando alópata, también tuvo que ser homeopático y naturista para poder sacarme este asunto. Realmente yo tuve escasos ocho meses para prepararme para Catalina, aunque ella traía yo la memoria celular del canal de la mancha. Y en esos ocho meses... Ya se había recuperado. Ya me había recuperado. Y tuvimos ocho meses nada más para recuperarnos. Bueno, vamos a seguir escuchando a Cristian Ayala, nadador internacional poblano, luego de estos mensajes. ¡Gracias!